ahora sí es hora de ponernos a dibujar vamos a comenzar haciendo un círculo pueden utilizar un plato pueden utilizar cualquier cosa que sea circular yo lo voy a hacer grande ya en realidad 50 por 30 debajo de ese círculo vamos a agregarle un cilindro dos líneas verticales una curva por debajo y ahí ya estoy dibujando en esos dos espacios que hice los huecos para darle volumen a lo que van a ser los músculos del cuello el esternocleido mastoideo así de largo adentro le hice un círculo más pequeño para hacer la zona plana de nuestra cabeza dividí en horizontal también vertical horizontal pero en horizontal voy a agregar otra línea que es lo que hace que se formen esas tres franjas que siempre repito en mis vídeos miren acá donde ubico la nariz en la franja del centro son tres franjas es dividir el círculo en real es un óvalo en tres partes en tres en tres partes en uno de esos tercios en el del medio en forma triangular porque si lo han sido terminado en encerrar toda la nariz se hace un triángulo y ahí podemos dibujar la nariz y en la mitad de ese espacio podemos utilizar dos tercios para el ojo de esa mitad que nos queda usamos dos tercios para el alto del ojo dejamos un espacio libre y por encima de esa línea hacemos la ceja le podemos dar volumen a la nariz recuerden que esto miren el globo ocular es un poquito más grande en diámetro que lo que ocupa la parte inferior de la nariz no donde están esos dos círculos que ayudan a formar luego la la cavidad de la fosa nasal que está oscura ahora si yo quiero completar la parte de la boca fíjense que yo dividí en tres partes la última parte en tres partes el último renglón en tres partes un tercio va a ser casi para para dibujar el labio superior y un poco el surco que está entre la nariz y el labio superior otra cosa a la izquierda vamos a ubicar la oreja pero también en la franja que ocupa la nariz vamos a usar esa franja para varias cosas también para el nacimiento del pelo lo que son las clásicas patillas vamos a agregar el cabello miren como yo utilicé esta proporción no trate ahora de por fuera de ese círculo imaginarme que la cabeza está dentro un cuadrado y que ese cuadrado lo podemos dividir a la mitad y ya tenemos casi la otra parte que es pelo o sea tenemos el rostro y el cabello está cruzado en diagonal ahora en toda esa otra superficie me voy a enfocar en esto el pelo está dividido ahí en 33 tonos de gris uno bien clarito que no llega a ser del todo blanco pero es el que está por encima del de todo el cabello y después tenemos un gris intermedio y las zonas bien oscuras que es donde tenemos no tenemos mechones con pelos así bien bien definidos pero si hay hay mechones con una forma que tiene bastante volumen y entre medio de esos intersticios hay sombra muy muy oscura eso es lo que vamos a tener que dibujar primero en el pelo no concentrarnos en esas zonas bien bien oscuras una vez que tenemos eso vamos al otro gris intermedio el que le da el volumen a la nariz tenemos en la zona la zona plana de la nariz a la derecha y un poco de oscuridad que yo lo hice con líneas en diagonal hagan en la dirección que quieran ahora igual esto lo vamos a esfumar ya van a ver cómo vamos a trabajar con una capa de algodón y después vamos a seguir poniendo líneas por encima para suavizarlo un poquito más fíjense que dejé luz en todo el contorno de la cara de la derecha tiene luz y algo de sombra ya en el mentón pero en la nariz tiene bastante luz en el mentón ya tiene un poco más de sombra muy oscura ni nada estoy oscureciendo los párpados y toda la zona que está alrededor del ojo con un lápiz 4b pueden usar el 8b también pero si no lo apretan obviamente con el mismo peso un 8b que se les sale el pigmento así de fácil no usen lo con mucha precaución ya no lo apreten sino un 4b y sino el fiel hd que sirve para todo el hd es el lápiz típico de escribir lo que yo estoy haciendo ahora es agregarle un poco de pigmento porque lo pienso esfumar luego con un algodón voy a pasar algodón lo voy a fumar bien va a quedar súper súper limpio la superficie vamos a borrar también el todo el boceto no todas las líneas que no nos sirvan que hayan quedado oscuras la nariz tenía una línea muy oscura yo la le bajé bastantes niveles de gris igual vamos a oscurecer a los costados porque si ustedes tienen la referencia que ya tendrían que estar bajando pues de ahí les dejo el link van a o sea la misma referencia en la foto de esta tiene oscuridad al costado de su nariz no de todo su de su mirada hay hay grises intermedio como los que están también en la foto pero bueno está separado por luz entonces yo estoy oscureciendo todo fíjense que yo me enfoque en hacer la zona plana de la nariz la de los cachetes todo eso incluso la de los labios los resalté un poco más todavía no está del todo definidos y son son capas que yo voy dando voy probando de a poquito le voy poniendo diferentes tonos trato de no pasarme demasiado todo eso lo pueden hacer con un lápiz 2b lo pueden hacer con un lápiz 3b 4b sirven si no tienen tienen solo un lo quieren hacer solo con el 8b de tener para adelante bien ahora lo voy a usar ahora estoy usando un 8b pero con el propio peso del lápiz me deja un trazo más grueso y encima yo lo inclino entonces necesitaba más oscuridad dije voy a usar el 8b aparte ya que estaba hablando tanto de este lápiz la agarro y lo uso no obviamente ahora le estoy pasando tanto a la zona de la oreja quiero oscurecer un poco más también el cuello necesito darle más oscuridad y vamos a dibujar lo que tiene lo que tiene en su su hombro porque la tiene colgada ahí atrás entonces necesitamos darle volumen ahora con el algodón vamos a darle más volumen y se va a ver más suave se va a ver raro al principio no miren que tiene la cara rara se ve todo muy plano porque es un gris así bien plano que yo estoy pasando y remarcando un poco más él no lo su mentón y ahora con él con el algodón que voy haciendo voy pasando el gris ese que se ve ahí en toda la en toda la imagen solo que a veces nos perdemos un poco cuando observamos pero si si prestamos atención hay varios tonos de gris al aplicar el gris así de esta forma va a dar una capa suave que después la vamos a moldear toda porque ahora le vamos a cambiar toda la forma con la goma de borrar que yo estoy utilizando acá la goma moldeable para hacer los mechoncitos de pelo bueno le hago las partes con más iluminadas con esa goma si no la tienen pueden usar cualquiera es lo mismo la goma lo que tiene esta goma es que se puede darle forma como para meternos para hacer borrazos borradas más más nítidas con más definición pero también está esta la goma lápiz que ya sale hoy en día están al mismo precio que una goma blanca de las comunes no tampoco digo que sea algo súper barato pero ya no está tan caro eso quise sí y si no la goma convencional le cortan un cachito vayan teniendo ahí con un cúter le van cortando un pedacito y van la hablaba utilizando para hacer los detalles por ejemplo acá me apoyé con un papel para no manchar el dibujo porque había fumado todo entonces no quería que se me manche y como iba a apoyar la mano para que para tener más precisión en los detalles como por ejemplo ahí encima del párpado vieron que estoy pintando más oscuro y el párpado inferior también tiene una línea mucho más definida entonces ahí pongo mi peso en la hoja en todo el escritorio e incluso apoyo ahí apoyo el codo y anclo la mano como para hacer movimientos cortos si tengo que hacer movimientos muy rápidos obviamente que no tener la mano apoyada pero para hacer detalles y apoyen la mano pongan un papel limpio una hoja sacrificar una hoja que no les manchen una hoja blanca o el costado o la parte de atrás de las hojas que no usan si tienen algún dibujo viejo lo doblan hacia la mitad y la parte blanca la apoyan se fijan que esté limpia y si no le borran toda una goma y se apoyan ahí para no estropear el dibujo y poder hacer los detalles con más precisión acá estoy usando el 8b para pintar el orificio nasal también el surco que se hace el surco entre la nariz y el labio superior también la sombra que hay entre medio de los labios vieron que parece un corazoncito y en el medio tiene tiene oscuridad también con la goma de borrar le vamos a iluminar por ejemplo el labio inferior noten que está mucho más iluminado que el labio superior porque la luz viene en diagonal desde la derecha y le está dando un poquito de luz al labio superior en la parte superior del labio superior para la redundancia y en la parte inferior tiene mucha más luz entonces se diferencian los dos así de esa forma ahora la pera debajo de la boca también lo estoy oscureciendo para que todo el mentón se vea con mucho volumen vamos a oscurecer un poquito más intenso también en la parte de la papada que tiene necesita mucho volumen para despegarse del cuello y ahora estoy oscureciendo creo que les decía antes el fondo el fondo todo el todo el espacio negativo que hay entre la cara y el margen de la hoja todo eso bien oscuro bien oscuro no tanto obviamente no lo van a hacer negro no es un gris intermedio y hasta ahí pero si ustedes lo hacen todo oscuro que va a pasar la nariz se va a iluminar porque porque ahora está todo iluminado el fondo también está iluminado entonces la cara no se despega el fondo necesitamos oscurecerla porque así desaparece bastante el contorno del rostro y la otra es que va a tener volumen porque se va a despegar se va a ver iluminado miren lo mismo voy a hacer por detrás estoy oscureciendo estoy ocurriendo toda la pared porque lo que necesito es que me levante el dibujo o sea que se vea la que se vea el que se vea sobresalido de la hoja que se salga como si fuese en tercera dimensión entonces para eso necesitamos oscurecer a los costados pasar un algodón no no hace falta si se le quieren pasar pásenlo también es su dibujo acá estoy haciendo algo más entre una mezcla de realismo con impresión no impresionamos un montón ya decirlo porque tendría que estar un poco un poco más abstracta el trazo no parece que está demasiado prolijísimo en muchas partes y no tendría sentido estoy haciendo algo más descontracturado porque desalineado no es ni muy prolijo pero en algunas son así como en la parte del rostro después se va se va como desintegrando esa esa prolijidad sobre todo en el área del pelo no la oreja si la quiero definir pero oyendo hacia las clavículas también ahí está como como que se empieza a desintegrar la línea separarse no se ve mucho más el trazo está más pulido en la parte de los ojos con la nariz la boca pero eso era algo artístico que yo quería hacer ya si ustedes tienen la base del dibujo el boceto hecho y le dan forma al rostro con el boceto después lo manejan como quieren lo quieren hacer con tinta le pasan lo hacen con tinta le hacen con lo que quieren le borran el lápiz no hay problema por eso con cualquier técnica yo elegí elegí con el lápiz porque sé que hay mucho que les copa ahora estoy oscureciendo mucho mucho más en la parte del hombro todo eso que tiene encima porque está miramos la foto la parte superior sea la parte plana que está a la izquierda tiene un gris un tono más alto que el fondo de la pared pero la sombra que proyecta sobre su pecho está más oscura entonces ahí podemos trabajar la zona más oscura de eso con un 8 ve agarrarlo de nuevo y empezar a bajar líneas a bajar línea desde el hombro hacia el pecho apretándole un poco al lápiz lo van a apretar lo van a ir soltando porque la idea es que no quede un trazo muy pegote no por eso digo pegote porque se hace como un empaste sino y no es necesario ese tipo de negra se le va a quedar una mancha negra muy oscura y no es el no es el el fin necesitamos que ahí haya dos tonos de grises que se ven a esta ahí le cruce las líneas y se hizo la diferencia la separación lo mismo que necesitamos hacer con el rostro y el fondo que lo voy a oscurecer un poco más todavía ahora necesito oscurecer más las zonas con sombra que tiene la oreja que vieron que el centro de la oreja es como una y siempre digo mis vídeos cuando un rostro de perfil que la oreja dentro de como una espiral como un caracol y tiene como una y que está torcida en este caso hacia la derecha haciendo como una media luna ahí le borré un poquito por dentro del nariz porque en la zona del tabique estaba muy oscura una parte y necesito oscurecer acá la frente que queden en evidencia las arrugas las arrugas es una línea oscura o una zona oscura y al lado inmediato a su lado una luz entonces tenemos oscuridad y luz ahí inmediatamente con muy poca transición entonces se ve esa línea con relieve que es la arruguita ahora vamos a dibujar en las patillas en este caso está ocupando hasta lo que ocupa prácticamente toda la oreja hasta el final no vieron que él que la oreja termina a la altura de la nariz donde se apoya la nariz y la patilla está apenas un poquito por encima trazando una línea horizontal estaría por ahí ahora le voy a oscurecer más el cuello necesito más sombra para que por debajo de las clavículas se vea más iluminado el dibujo si no me va a quedar todo muy plano también necesito separar el cuello del pecho entonces lo mismo que dijimos con la cara y el fondo o sea podemos iluminar las cosas en la hoja siempre y cuando vamos a vamos oscureciendo a los costados a su alrededor entonces se va haciendo contraste y el contraste lo que hace que se note ven ahora si estoy pasando el 8b dije no le voy a pasar el 8b porque no el 4b no me estaba resultando me quedaba muy claro entonces fíjense la diferencia no como quedó acá en el cuello lo mismo los músculos los contornos de que le dan el volumen a los músculos en el cuello o las clavículas del hueso de las clavículas ahí corrí la foto para la izquierda porque no me entraba sino quería que se vea el rostro eso lo hago sin apretar el lápiz con el propio peso del lápiz y el 8b viene perfecto porque al apenas apoyarlo ya deja pigmento y la idea es que deje algo de pigmento no mucho pero algo sí y otros lápices si apenas los apoyamos no pintan demasiado así que el 8b para eso para difuminar las sombras de los músculos y los huesos que se ven ahí en la zona del cuello y el pecho viene bárbaro igual que en esta zona donde tenemos el pelo no en la nuca a esta altura por las alturas de la oreja también ahí tenemos todo un arco de luz que va hacia la parte superior de la frente ahí tenemos todo un arco de luz y un poco de perdón de sombra y algo de luz por encima no tenemos la lo que es el espacio del pelo un tercio es sombra y después los otros dos tercios ya están bien iluminados los podemos dejar así sin pintar ya tiene algo de gris el pelo y si no le pasan un poquito más de gris para crear ese gris que parece blanco agarren un lápiz hb y ese si lo apoyan y con su propio peso van pintando por encima de la zona bien iluminada que tiene el pelo una vez que hacen eso le va a quedar un gris muy muy clarito lo dejan así no le pasan el algodón déjenlo así por el algodón lo va a terminar manchando más entonces no va a haber espacios en blanco aunque parezca que están en blanco pero al acercarse va a haber textura y no va a estar el espacio el espacio blanco yo con el 8b voy haciendo mucho contraste porque uso un 8b y hago esas otras líneas con un hb esos grises bien bien claritos con un hb entonces hacen muchísimo contraste esos dos lápices y viene bien para esta zona del pelo que tiene poco que dibujar fíjense que el pelo generalmente uno lo dibuja el pelo de verdad y son un montón de líneas que hay que hacer pero acá como es una escultura es fácil de poder definirlo porque tiene los mechones bien separados bien definidos son como zonas con mucho volumen y no es tan tan difícil de encontrar en la vuelta el movimiento del pelo está bien evidente y después tampoco hay demasiada transición porque los mechones de pelo se ven como hasta poligonales por decirlo de alguna forma y está bien definida la luz de la sombra y en la parte de la luz es casi todo luz hay muy poco negro hay muy poco pigmento hay muy pocas zonas que pintar solamente con esa base plana que les dije de hb va a ser más más que suficiente miren ya casi lo tenemos hecho voy a seguir definiendo un poquito más los rulos con el lápiz de costado estoy poniendo el lápiz así de costado para que me quede como un efecto más rústico todavía y la línea se vea como firme por eso estoy acercando mi mano a la punta del lápiz para que la línea se vea más firme más nítida porque estoy haciendo las zonas oscuras también pueden usar un lápiz negro en las zonas oscuras le va a dar mucho más volumen porque vieron que en el pelo la altura de la oreja y alrededores hay zonas entre los mechones que están bien profundas entonces da mucha oscuridad eso con un lápiz negro le van a dar demasiado contraste y va a quedar buenísimo eso también ahí lo tenganlo en cuenta bueno eso es todo espero que les haya sido útil este tutorial y me etiquetan en mi instagram arroba sirpino dibujos para que pueda ver sus dibujos y los comparto en mis historias nos vemos en el próximo video bye bienvenidos a otro curso de dibujo esta vez lápices de colores vamos a pintar durante todo el curso con lápices de colores te voy a enseñar la teoría del color vas a aprender a mezclar tus colores para que las luces y las sombras se vean súper naturales necesitas lápices premium no con lápices escolares con lápices comunes los que vos tengas si tenés premium también sirven mira todo lo que este curso te ofrece vas a aprender un montón te voy a enseñar sobre la teoría del color para aprender a mezclar tus colores y lograr resultados increíbles vas a aprender a utilizar tus lápices hacer sombras muy realistas con tonos bien naturales colores vibrantes cómo mezclar los colores cálidos los colores fríos cómo dar volumen a todos esos dibujos y sobre todo cómo vamos a dibujar la piel todas sus diferentes tonalidades de color piel las haremos más paisajes cómo hacer vegetación y cómo hacer la textura animal todo eso y mucho más nos vemos en el curso bye 2 3 4 5 6 7 7 11 11